Peter Valls es un artista y fotógrafo también vinculado a la docencia en Inglaterra, fue el director de educación, y que ha explorado el potencial de la fotografía y que nos hagamos las preguntas de qué es lo que vemos y cómo vemos cuando miramos. Busca crear un shock, una sorpresa, un impacto, una nueva forma de mirar que abre la mente a múltiples alternativas. En la exposición podéis ver cómo esta experimentación, la simbiosis se materializa en las fotografías, que podéis ver donde se funden las personas, sus vínculos y sus relaciones, generando emoción y sorpresa. Peter ha trabajado esta idea y su técnica con nuestros alumnos, sí, con toda la paciencia posible dentro del aula, quienes han tenido que pensar, mirar y mirar de forma agorosa y definir el vínculo que sienten por su persona favorita. Peter ha expuesto en diferentes galerías de Londres, Manchester, York, Nottingham, Belfast, y ahora tenemos el privilegio de poder contemplar su original y profunda reflexión en este especial lugar de la Fundación Vicky Food. Os dejo con Peter que ellos no os respetarán, dejo a que yo y además los directos de especial con ustedes. Hola alumnos y alumnas. Mucho gusto. Mira, me llamo Peter, como ha dicho Maite, soy artista y fotógrafo, y hago las obras que has visto aquí, son fotos entre dimensiones, y mira, soy inglés, pero llevo más de 20 años aquí, y me encanta esta zona, me encanta. Voy a hablar en castellano, porque hablar castellano me cuesta, pero hablar valentiano me cuesta incluso más, por eso castellano. Bueno, voy a contarte, me ha pedido contaros algo del proyecto que hemos hecho, desde mi punto de vista. Yo tenía una idea para una obra que se llama Crosswords. ¿Alguien sabe lo que es Crosswords en español? ¿Cómo se dice? ¿Y la palabra? Ay, sí, muy bien, pero la normal, Crosswords en rama es, no se puede decir sin rama, Crosswords en rama es la palabra normal, pero también si lo haces en dos palabras, sabes cómo has dicho tú, es palabras enfadadas, reproches, cosas así. Y por hacer esta obra, yo buscaba una pareja que estaban contentos contarme, mientras quejaban las palabras malas que la pareja había dicho a ellos, una a la otra, y yo iba a ponerlos juntos en una obra de arte, y sorpresa, sorpresa, no había muchas parejas que querían hacerlo, o me dijeron no quejamos, o sí que quejamos, pero no voy a contarte nada. Pero al final sí, encontré una pareja muy valiente, muy fuerte, muy buena pareja, que estaban contentos contarme las palabras, y resultó en la obra que está aquí, es la obra en cubos pequeñitos, y de un lado se puede ver su cara del marido, y las palabras de la mujer, del otro lado la cara de la mujer con las palabras de él, y salió muy bien, estaba muy contento con esta obra, pero encima yo quería hacer algo después, un poco más positivo, y por hacer eso, pedí yo a la misma pareja, y sus dos hijos, porque es una familia muy cercana, muy fuerte, contarme tres palabras, que son complementos, que son palabras de las buenas cosas, las buenas características, que las otras personas de la familia, y salió esta obra, que está aquí también, en la forma del cruz, y se puede ver de un lado, el papá, y las palabras de la familia de él, y la mamá, y los dos hijos, y la razón que lo hizo yo, es porque muchas veces, no tenemos tiempo, ni costura, de hablar, con la gente muy cercana de nosotros, lo que sentimos de ellos, porque la vida pasa, no tenemos tiempo, y es buena, buena oportunidad, de hablar, de las buenas cosas, de las personas, alrededor de nosotros, bueno, cuando empezó, este proyecto, que se trata, de la importancia, de la familia, pensé yo, y, el año pasado, era muy liado, por el joven, había visitas, había proyectos de Erasmus, y, al final, solamente pudimos, hacer este proyecto, en los últimos, tres semanas del año, y, sabéis, los que son padres, que, el nivel de concentración, en los niños, en los últimos, tres semanas del año, no he estado, más saltada, y, y, sí que, tuvimos, estaban muy, muy, exigentes, y, y, pero bueno, es que trabajan, muy bien, pero a veces, es verdad, que yo tenía, que deciros, por favor, no jugar al fútbol, en la aula, bien, no, no, la verdad, es trabajar muy bien, y, y, estaba muy exigente, el resultado, en la, la, la exposición, que tenemos aquí mismo, para mí, incluso, más importante, que en las obras, que están allá, es los sentimientos, que salen de eso, el, he dicho, que me encanta, esta zona de España, una de las razones, que me encanta, tanto, vivir aquí, es la importancia, de la familia, y, y para mí, estas obras, se notan, la importancia, de la familia, estaréis vosotros, los padres, que están aquí, muy orgullosos, de sus niños, por hacerlo, bueno, un par de cosas, una cosa, si quieres ver más, de las obras mías, y la exposición, los dos están, en mi página web, y se puede poner, tomar información, acá, de mi página web, y encima, hay un libro allá, para escribir, lo que piensan, de la exposición, y vosotros, los alumnos, pueden escribir también, sí, y solamente, me queda, decir muchísimas gracias, a Bicifoot, la fundación, mira, yo he expuesto, mis obras, en muchos sitios, en Londres, otras ciudades grandes, pero la verdad, no he encontrado, un sitio más bonito, que eso, felicidades, felicidades, la última, es decir, muchas gracias, a Maite, a los otros profesores, a los alumnos, a mi buena amiga, Anne, que me ha ayudado mucho, y a vosotros, por venir, muchas gracias.